Carlos, no llores más con él, no pienses más en el amor. Carlos, no hizo el reportaje, porque se emborrachó, se tomó cuatro cervezas, y Cintia lo regañó. Carlos, no sigas hablando, porque vas a terminar como Miguelón, Carlos, no sigas en esa cosa, creo que vas a resultar maricón. Cintia le pega y lo manotea, y Carlos se deja como un huevo.